La instalación de la pista de hielo, que en esta ocasión será en la explanada del Monumento a la Revolución, ya se encuentra adelantada, pues se espera su apertura para el próximo 5 de diciembre, día en el que Claudia Seinbaum toma posesión de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Desde hace 11 años, la pista de hielo ha sido una gran atracción tanto para los capitalinos como para los visitantes que llegan a la ciudad durante esta temporada decembrina. Esta será la primera ocasión en la que no se colocará en la explanada del Zócalo capitalino, ya que a petición de Seinbaum se ubicará en el Monumento a la Revolución. El año pasado tuvo una extensión de 4.000 metros cuadrados, pero para este 2018 se espera sea más pequeña. Según Seinbaum Pardo, no se acomodó en el Zócalo de la ciudad ya que se espera que la celebración de diversos eventos por la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Gracias por ver el video.